Pero bueno, ahora vamos a hablar con el Kentubano. Este es un rostro y opiniones locales. Luis Fuentes es un hombre de negocios cubano en Kentucky. Su labor se ha centrado en darle voz a la comunidad cubana en esa ciudad, que no es Miami, que no es Las Vegas, es Kentucky. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Bienvenido, Camilo. Gracias por la oportunidad. Y nada, aquí estamos desde Kentucky saludando a todos los televidentes. Cuéntanos, ¿cómo es tu función de Kentubano? ¿Qué hace un Kentubano en Kentucky? Bueno, básicamente el Kentubano es una publicación, es una revista que desde hace 13 años hago acá con un pequeño equipo. Y básicamente la misión de la publicación es servir a la comunidad, más que todo información útil a las personas que llegamos acá, que es bien diferente a lo que nos encontramos acá. Defender los valores de esta nación y abogar por una patria nueva, una Cuba con democracia, sin dictadura, y ayudarnos entre todos, porque la comunidad ha estado creciendo inmensamente en los últimos años y un orgullo estar acá en el pedacito de historia que nos puso, valga de redundancia la historia acá en Kentucky. Pero cuéntanos, ¿está aumentando la presencia de cubanos en Kentucky? Sí, para que tengan una idea, yo llevo acá 22 años, cuando yo de acá no sobrepasaron los 400, 500 cubanos máximo. En este momento estamos hablando de una comunidad que sobrepasa los 30 mil cubanos, sobre todo en los últimos años y más que todo en el último año, con esta crisis migratoria, el éxito grande que hay, están llegando acá en Kentucky entre 700 y 1.000 personas cubanos mensuales. ¿Mensuales? Lo que hay parado, mensuales. Entonces, definitivamente es una ciudad, Louisville, Kentucky, que es la ciudad más grande del Estado, que ha estado recibiendo a los inmigrantes a través de dos agencias, la Catholic Charities y el Kentucky Refugee Minister, que le dan ciertas ayudas, beneficios, pero independientemente de eso, es una comunidad de la cual yo estoy sumamente orgulloso, porque es una comunidad muy próspera. Personas que llegaron con presupuestos sin inglés, aquí hay que hablar inglés, llegaron a enfrentarse con un clima diferente. Aquí ahora estamos en ricos porque estamos en verano, pero en invierno es bien frío, se pasa tres meses, cuatro meses, que incluso nieva, cultura diferente, y las personas, la mayoría son personas del interior de Cuba, gente que ni siquiera de las ciudades capitales, de provincias, sino de pueblos interiores, y vienen aquí y se comen en Kentucky. Por eso decía que estoy bien orgulloso de ser parte de esta comunidad, porque es súper próspera, súper emprendedora. Siempre digo que el que quiera saber lo que significa vivir en capitalismo y en plena libertad, tiene que mirar a Kentucky y verá la cantidad de negocios pequeños, gente que está en maestros, profesores, doctores, abogados, gente que tiene realtors, gente que está de policías, de bomberos. Es una explosión de cubanía en Estados Unidos, en el centro de los Estados Unidos. O sea que trabajan casi en todas las ramas de la ciudad. Es correcto. Yo de hecho soy uno de los comisionados de los derechos humanos del estado de Kentucky. Fue puesto por el anterior gobernador. Y como yo, hay cientos de personas que están trabajando en el gobierno, que están trabajando en programas federales, y más que eso, pequeña empresa. Aquí hay una cantidad de realtors, de tiendas cubanas, de restaurantes, y no son sencillos. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, entre los 10 restaurantes tops de la ciudad de Louisville, hay tres restaurantes de manos cubanas, ¿sabes? Atrás. Gente que, como todos, llegaron sin nada, sin un centavo en la mano, con muchos sueños, como todos llegamos acá. Y a pesar de lo que dije anteriormente, del clima, de la cultura diferente, del idioma, rompieron barreras, y aquí estamos, poniendo el nombre de Cuba en alto. Luis, ¿y hay espacio para más cubanos? Bueno, no hay cama para tanta gente, pero siempre se puede apretar y podemos recibir. Lo que pasa es que la diferencia fundamental es que el nivel de vida acá, es decir, los costos de vida son inferiores respecto a Florida. Un apartamento cuesta casi la mitad de precio, la renta, una casa, lo mismo, la compra, y los salarios, las oportunidades son mayores. Entonces, incluso aquí, si hablas de inglés, la gente está ganando 15, 16, 20 pesos a la hora. Ah, mira qué bien. Panando por un apartamento, 800 dólares. La gente, donde lo piensa, dice, bueno, voy a comerme frío, porque lo que me toma 10 años en Florida, acá lo logro en 4, 5 años. Y esa es la principal razón de por qué la comunidad ha explotado. Y bueno, gracias a Dios también el trabajo del Kentuaro. Y una asociación que tenemos acá, se llama la Asociación Cubana Americana de Kentucky, que, como dije, sirviendo a la comunidad, deseando una Cuba mejor, y defendiendo los valores de esta nación, llevamos, como decimos, activados más de 5 años acá. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben, es una buena opción para los emigrantes cubanos ir a conocer a Luis allí, a Kentucky. No solo a comer pollo, no solo a ver al coronel, sino a conocer a Luis también. Y las posibilidades que tiene la emigración cubana allí en Kentucky.